La Facultad de Ciencias de la Universidad de la Serena presenta ULS, de la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada es una persona más empoderada Por media hora conoceremos investigadoras e investigadores de nuestra región Y cómo su trabajo puede mejorar nuestro día a día En Radio Universitaria FM 94.5 presentamos ULS, de la Tierra al Universo Muy buenos días estimados y estimados auditores Bienvenidos a un nuevo programa de ULS, la Tierra al Universo Mi nombre es Marcela Gatica y el día de hoy me encuentro con un tremendo invitado Me estamos conectando con Santiago, actualmente estudiante doctorado de la Universidad de Chile Estamos con Simón Ramírez, él es biólogo de formación Estudiante de doctorado de Psicología Experimental Ahora nos va a contar un poco de qué se trata de eso De la Universidad de Chile Y hoy día el tema que nos convoca Vamos a conversar un poquito acerca de la reciente lamentable noticia De la partida de las grandes luces de la ciencia Bueno, no allá de la ciencia en realidad Una de las luces de nuestro país Que fue el profesor Humberto Maturana Y vamos a comentar acerca un poco de su legado Quiero que nos dejó más allá de la biología Sino que él trascendió a todas las áreas de la ciencia yo creo ¿Cómo estás Simón? Buenos días Buenos días, muchas gracias por la invitación Oye, muchas gracias a ti por tu tiempo Por poder conversar esta mañana Y te quiero preguntar, como te adelantaba En off, un poco Entremos derechamente a lo que tú estás haciendo Porque me llama la atención que tú eres biólogo Y haces un doctorado en psicología experimental Si nos puedes contar un poquito ¿Cómo es eso? Ah, bueno Es súper interesante y es parte como del legado al doctor Esta cosa de mirar la conducta de los seres vivos Como algo fundamental De su modo de vida De cómo se realizan De cómo se constituyen La conducta es parte importante y fundamental Del aspecto biológico Si uno quiere ponerlo en esos términos de los seres vivos ¿Y cuál es como tu línea en sentido? Ahora estoy trabajando en drogas Y aprendizaje ¿Drogas y aprendizaje? ¿Hay algo que nos puedas adelantar un poco? Todavía es todo muy top secret ahí Que nos puedas contar un poquito Es un poco Pero es como marihuana Y los efectos de la descendencia Como un momento se habla poco Que tenemos como muy metido en el chip cultural Que la marihuana no hace mucho O sea, que no hace nada Como que no hace mucho daño Entonces Yo recuerdo unos estudios O sea, años atrás ya Que habían estudiado, por ejemplo Que consumo temprano en la adolescencia Pero consumo así como Consumo constante en la adolescencia ¿Tenía sí o sí un impacto en la habilidad cognitiva? Sí, sí, tiene un impacto En temas conductuales Y en temas también de cerebro Neuronales ¿Tú trabajas con seres humanos? ¿Estás trabajando en un modelo animal? Voy a trabajar con ratas Con ratas Son los modelos favoritos Y estamos en la biología Y Simón, cuéntame ¿Cómo pasó un poco el hilo Con el tema del profesor Maturana? Tú adelantabas un poco Que tú trabajas en su línea ¿Cómo llegaste tú un poco a esta línea Más cercana a la psicología? En el sentido Como biólogo ¿Qué es lo que te marcó? ¿Por qué te llama la atención esta área? Por ejemplo El doctor tenía un artículo O tiene un artículo más bien Después Varela dice uno también Que se llama La mente no está en la cabeza Está en la conducta No es que dijera que la mente Como un aspecto reduccionista Como una cosa Sino que como observadores En términos Como así maturanesco Como observadores Distinguimos Mente O cuando distinguimos mente Distinguimos un flujo en la conducta En la conducta de los seres vivos Cuando se re Hay algo que regular En la conducta de los seres vivos Y uno puede distinguir a esta persona Se mueve de esta manera Si uno mira los trabajos del doctor Él tiene separados bien Dos dominios Digamos De constitución O de existencia Le llamaba a él De los seres vivos Uno el dominio fisiológico Y el otro el dominio conductual No son dominios disjuntos No se especifican Pero son dominios de existencia Eso quiere decir Que sin la conducta O sin el aspecto relacional No existen los seres vivos Pero sin la fisiología tampoco Vivos juntos Y eso constituye una unidad En las proposiciones Entonces la conducta es fundamental Para entender Cómo se mueven los seres vivos Para entender qué hacen O cómo generan el mundo en el que viven O cuál es el mundo en el que viven Y ahí era el tema de la conducta Estaba todo el tema también Del lenguaje Cómo se expresan Y cómo se van construyendo Las realidades también Me imagino Porque igual hablaba un poco de eso también Claro Esa es parte angular de su trabajo Y parte importante De la separación Que tiene ya más profunda Con la ciencia más tradicional Porque él después ya fue un poco Outside de la ciencia Los primeros años Los 60, 50 Él publicaba Nature Science Son los dioses Digamos Las revistas dioses Tú eres bioquimio Y él publicaba Nature Science Digamos Y en Estados Unidos La Fuerza Armada Le financiaba su proyecto Porque era un biólogo muy bueno Pero cuando empieza a descubrir Hacerse cargo Digamos De ciertos aspectos Del operar de los seres vivos A través de las investigaciones De su modo de pensar Muy profundo Muy, muy profundo Se hace cargo Hay cosas que resultan evidentes Cuando tú la empiezas a mirar de ese modo No pueden ser No si ser de ese modo Pero después van pasando más cosas Porque los fenómenos Que van asociados a eso Te das cuenta Que ya no las puedes explicar Con las mismas teorías Con las mismas proposiciones Que venían antes Porque hay ciertos aspectos De la constitución De los seres vivos Que uno no puede obviar Entonces el tema Todo este tema De la percepción Que fue entendiendo el doctor Es fundamental Que los seres vivos Generan El mundo en el que viven El espacio perceptual No es disociado De lo que hacen Digamos Conductualmente Y ahora recién Se está tomando esa idea Como acting perception Hay otras teorías En psicología Y en neurociencia Neurociencia cognitiva Que se hacen cargo De que el mundo En el que viven Los seres vivos Tiene que ver Con lo que hacen Bueno, eso fue Un descubrimiento Del doctor Maturá En los 60 Entonces genera Toda su teoría De Biolive Cognition Bueno, en ese tiempo Teoría Ahora De otro modo Lo empezó a ir más después Biología al conocer Biología al conocimiento Que tiene que ver Con cómo se mueven Cómo constituyen El mundo de los seres vivos Tomando ciertos Ciertos fundamentos Digamos Somos sistema autopoyético Sí Somos sistema Determinado En su estructura Y eso es fundamental Entender que Los seres vivos Todos los seres vivos Operamos estructuralmente Determinados No predeterminados Sino determinados Según la estructura Y la organización De hecho En ese momento Ahí te quiero hacer un Quería dar un tema Porque A ver Para contar un poco A la audiencia Que a lo mejor No conocía mucho Doctor Maturana Lo conocieron En estas últimas décadas Por su parte Más filosófica Digamos Y bueno Aparecía mucho En televisión El charlista Fue notado Yo recuerdo De hecho Una entrevista Que fue muy Bullada En tolerancia cero Hace años atrás Y que habló Y ya fue más filosófica Un poco Y fue un poco Bullada Porque parece Que algunos de los conductores No lograron entender A quién tenían el frente Eso es mi opinión personal Fue Como que me hicieron Varias preguntas Que uno quedó así Pero cómo Porque él hablaba Hoy día Hoy día hablaba Del estallido social Hablaba de De cosas como De la paz De la humanidad Bueno Como que estaba En esa meta un poco Pero para contarle A la audiencia Bueno Doctor Maturana Fue un académico Conotado De la Universidad de Chile Biólogo Bueno Él estudió medicina Así como cuatro años Pero al final No se tituló de médico Entiendo Finalmente Claro Le dieron Fue a hacer un doctorado Afuera Claro Estuvo en Estados Unidos Y en Inglaterra También entiendo En Inglaterra Y después se pasó A Estados Unidos Ya Pero él finalmente Se formó como biólogo Y aparte De todo el tema Filosófico De él Quizás más conocido En la parte biológica Como uno de sus trabajos Más renombrados Fue el tema Del autopoyési Que estuvo ahí Con el neurobiólogo También En el psicovarela También Y bueno Igual él es padre De ahí De la actriz En el varela Algunos no lo conocen Por eso Igual también En el mundo Más de la farándula ¿Tú puedes mencionar Así como A grandes rasgos Cuál es como Su mayor legado Por lo menos La parte biológica Porque él es tan conocido Como a nivel científico Alejandro Un poco De las vetas Que a lo mejor Algunas personas Podrían conocer más Como en televisión En los últimos años Pero ¿Cuál es como Su mayor línea? Lo que tú mencionabas Recién Fue el tema Del estudio De cómo la percepción Y la conducta Influye en los seres vivos O se nos puede contar Un poco también De la autopoyési A grandes rasgos En una forma Bien simple Se puede explicar Para entender un poco Su legado En la parte biológica Hubiese dicho Que desde el principio Lo que ha hecho Lo ha hecho Como aspecto De la biología De los seres vivos Con más énfasis En el aspecto cultural Pero son reflexiones De carácter biológico También Ahí vamos a hablar Un poco quizás De la división Que se hace Entre filosofía Y biología Pero como El concepto más famoso Del tema De la autopoyési Que si tú Pones la cita En Google De tener Un cel a través ¿Cuántos? Eran millones Y millones Y millones Como lejos El concepto De Latinoamérica Más nombrado Con mayor alcance En distintas disciplinas Etcétera Muy profundo Básicamente Entender Qué es lo que Constituye a los seres vivos Como seres vivos Qué es lo que distinguimos Cuando distinguimos A los seres vivos Por qué los podemos llamar Así Qué características En particular Que es distinto A otro sistema Por ejemplo Si ves un robot De última generación Y lo que ves Ves las teles japonesas Y ves Parece un humano O parece una persona O parece un perrito Pero si tú Los vas Tocando Y los vas Separando sus componentes Te vas a dar cuenta Que constituyen Una red De producciones De moléculas Que se producen A sí mismas A la red Y a los componentes De esa red Cosa que los elementos Del robot No lo pueden hacer Entonces las personas Comen Y se preocupan De comer ¿Por qué? Porque es Bueno, tú eres bioquímica Todas las milazas Que tiene En la boca Van a descomponer Primeramente los elementos Después se descomponen En otro elemento Y se meten En el flujo En la red Que está constituyendo ¿Qué? No ser No ser como algo Filosófico Sino tu persona Tu unidad Tu sistema Eso es lo que hace Los amigos bioquímica Tú ves las redes Metabólicas Son eso Van entrando moléculas Van saliendo Pero van conservando En la red Los componentes Que pertenecen A esa red Entonces eso también Tiene más implicancia Porque empieza a entender Los sistemas De otra forma Empieza a entender Que es lo particular De un sistema El sistema Octopeyético Es una clase particular De sistemas Que se produce En sí mismo Pero el doctor Fue tan Capo Tan profundo Que empezó A entenderlo todo En otros términos Por eso después Yo no citaba Porque Al principio citaba Después le decían Que no citaba Pero porque le daba Otro sentido De las cosas Se los tomaba Con otro sentido No el que da Al autor Sino el que le daba A él Entonces por ejemplo Esta división Entre sistema Entre organización Y estructura Que uno lo va a ver Encontrar en muchos De sus textos Es muy interesante Muy profundo Entender a los sistemas Como estos dos Dos componentes O sea Lo fundamental De un sistema Es su organización Algo que permanece Invariante Entre sus componentes Y lo que es más Superfluo Digamos Son sus componentes Digamos Y eso Es muy interesante Porque todo el pensamiento Sistémico Que viene después Hay que hacer un punto Te dejo lanzar La pregunta Igual sobre los sistemas Vivos ¿Qué pasa con los virus? Pero antes Antes de hablar de eso Voy a dejar la pregunta Ahí en el aire Porque vamos a hacer Un break musical Primero Vamos a ir con un grupo Yo soy fanático Vamos a ir con los Beatles Con Yellow Submarine Y volvemos Volvemos con ULS De la Tierra del Universo Estimados Estimados auditorios Hoy día estamos conversando Con Simón Ramírez El es biólogo De formación Estudiante doctorado De psicología experimental De la Universidad de Chile Y estamos conversando Un poco acerca del legado Del profesor Humberto Maturana Que lamentablemente Como sabemos Hace un par de semanas Ya nos dejó Una de las grandes luces De la ciencia Yo diría A nivel nacional Bueno internacional También Ultra reconocido Y renombrado En medio de toda esta pandemia Bueno El tallo social Que veníamos antes Y justamente ahí Te quiero llevar un poco Al tema Bueno No de la pandemia Pero Tú estás hablando Simón recién Sobre Lo que el profesor Maturana Definía como Seres vivos Hablaba de la organización De la estructura Hablaste un poco De la conducta Y todo Y cómo le iban Ahí Turando las unidades ¿Cierto? Que conformaban Los seres vivos Y te quería preguntar Dice que esta pregunta Debe ser mega complicada Pero el tema De los virus Bajo la definición De profesor Maturana ¿Cómo entran ahí De su definición De ser vivo o no? Ya que Solamente para decir La audiencia Quienes no saben Los virus Como el coronavirus ¿Cierto? Bueno Como todo Cualquier virus Todavía es materia Polémica A nivel científico Si son seres vivos O no De hecho Está mal dicho Uno El virus vivo Muere Porque los virus Necesitan Si o si Una célula Para infectar Para poder reducirse Si no están ahí Como Haciendo nada Digámoslo así De forma bien simple Entonces bajo Bajo la definición De doctor Maturana ¿Cómo definían Los virus Si son seres vivos O no? No me acuerdo Lo que decía En particular Creo que está escrito Por ahí Pero lo más probable Es que se distingan Como no seres vivos Porque requieren De otra maquinaria Montarse sobre una maquinaria Que ellos no la producen Digamos Entonces ellos no producen La maquinaria Que es capaz De producir Su componente Y su organización Entonces desde esa perspectiva No serían Ser vivos Con el limbo Cabe con el limbo Y Simón Estaba hablando recién También sobre Esbozaste un poco El concepto De la autopoiesis Que lo conversamos Un poco el primer bloque Que debe ser Uno del concepto Dentro de todo Lo que trabajó El profesor Más renombrado ¿Cierto? Y que no es algo fácil De entender Yo recuerdo A mis 20 años Leí el de Máquina y seres vivos Tuve que leerlo dos veces Y eso yo estudié Bioquímica Porque me costó El lenguaje Fue contigo Ese libro Digamos Además que El lenguaje Que está escrito No es un lenguaje Sencillo de leer Yo tenía hasta un glosario Me acuerdo Al final del libro Para poder Entender un poco Los conceptos Y tú nos contabas En el primer bloque Entonces que En el fondo Esto tiene que ver Con que los sistemas Vivos Tienen una cierta estructura Una cierta red Digamos interna En el caso de nosotros Tenemos altas reacciones Dentro de nuestras células Y todo eso Es una red de proceso Como una red neuronal Como una red de computadora Si lo podemos ver así ¿Cierto? Metabolismo Lo deben asociar con Metabolismo Al fondo Para entenderlo Es como una red De procesos Que funcionan Y que nos mantienen Como tal ¿Cierto? Pero ahí El tema del autopoieto Tenía que ver Con que Son sistemas Que por sí mismos Eran capaces De sobrevivir O de vivir En el fondo De generar Funcionar como tal ¿Cierto? Pero ahí Hay un poco Esa es la discusión Que tiene que Pensamos que cada persona Es un ser así ¿Cierto? Que el fondo autónomo ¿Qué pasa con las interacciones Entre cada uno de estos seres? ¿Cómo? Eso es interesante Eso es súper interesante Porque justamente Los seres vivos Nos viven en un vacío Vienen en un espacio Que lo hace posible En los últimos años Con Quimena Lo llamaba La unidad ecológica Organismo nicho Digamos Antes Composis Que llaman El fenotipo Antogénico Nicho Antogénico O la relación Organismo medio Entonces constituyen Una relación El ser vivo No vive en el vacío ¿Quién era Un nicho en el que vive? En un espacio Que lo hace posible Entonces por ejemplo Desde una bacteria Una bacteria Como bioquímica Debe ser que No sobrevive Digamos En cualquier entorno Sobrevive en una Que lo hace posible Si no se muere Entonces los seres vivos Desde el comienzo Hasta el final Digamos De su historia De estos billones De años Millones de años Han constituido unidades Unidades Con su entorno Relaciones con su entorno Y eso es fundamental Claro La autopoyesis Es lo que uno Dice como seres vivos Pero lo que ve Como un olinaje O especie Son distintas formas De realizar La autopoyesis Son distintas formas De relacionarse Con el entorno Entonces si tú ves Todo el árbol filogenético Digamos Son entrelazamientos De esta unidad De organismos Con su medio O ser vivo Con su medio Eso es lo que uno hace No es distinto De una familia Por ejemplo No sé si tienes hijos Pero tu hijo O hija Después se va a casar Y va a formar Un linaje distinto Porque se va a relacionar De un modo distinto Va a tener gustos Preferencias Va a conservar Relaciones distintas Desde un origen Común Que tiene que ver La relación contigo Va a conservar cosas De ahí De tu relación contigo Pero la va a transformar Porque los deseos Cambian Etcétera Pero va a constituir Una unidad Una identidad Con el medio Que lo está haciendo posible Una relación Eso es interesante Porque en el fondo Si pensamos En el sistema autopoyético Como algo Claro Que tiene la capacidad Cierto De tenerse vivo Digámoslo De forma bien simple Cierto Por su red interna Pero esta es parte De un sistema Cierto Ahora si pensamos En la sociedad Cierto En el ser humano Hablaste de la conducta Hablaste de la percepción Y todo eso En el fondo Yo como sistema Es interesante también pensar En cómo me impacta Esa conducta O la percepción Que yo tengo De las conductas De los otros sistemas Cierto De otras personas En el fondo Cómo el lenguaje Lo que me diga Lo que me llegue Me va impactando Y qué tanto Me voy moldeando A mí también Como sistema autónomo Digamos En el fondo Mi punto es Hasta dónde soy tan autónomo Cierto Igual yo sí soy permeada Por Digámoslo De la forma simple De la sociedad Que la sociedad En el fondo Son todas las personas Y su lenguaje Y las conductas Y lo que van Producendo Yo imagino que Es igual un tema Hasta dónde soy tan autónoma Hasta dónde Depende un poco De lo que me va Guiando Y llevando En mi contexto Claro Esa es una pregunta Súper interesante ¿Por qué uno Se va moldeando Con el entorno Digamos El aprendizaje Es cambio conductual O más o menos permanente Por la experiencia Que tenemos Pero por ejemplo El acento que tú tienes No lo inventaste No dijiste Voy a ir a la fábrica De acento Y voy a tomar este acento O las reacciones que tienes Son consecuencias De los procesos De transformación Con las personas Con las personas Con las personas que has convivido Y de las formas Que tú has vivido Eso El tema de la autonomía Tiene que ver Con la capacidad De reflexión Y todo Por eso este trabajo Filosófico Que lo llaman Filosófico En matriística Sobre todo Es entender La potencia De la reflexión Justamente Para entender Que somos generadores Del mundo En el que vivimos Y escoger el mundo En el que queremos vivir Esa capacidad reflexiva Es la que te da La sensación El sentido De libertad Y autonomía Cuando te das cuenta Que si tú reflexionas Cambia el mundo Y que depende de ti De lo que tú quieras Es un acto maravilloso Es un acto reflexivo Y te devuelve El tema de la autonomía Una autonomía De una libertad psíquica De entender Que estás escogiendo Aun si la estás pasando mal Y todos los dolores Todas las trampas Que pueden existir Tienen que ver Con sentirse Obligado Negado En la existencia En los términos De lo que te devuelve Digamos Esta capacidad De armonización De sentirte bien Con tu entorno La capacidad reflexiva De entender Que uno está escogiendo Y eso Y eso es fundamental Porque tiene que ver Con un aspecto biológico También de los seres vivos Los seres vivos Tienden a ser bienestar Pero los seres humanos A diferencia De los otros animalitos Se enredan en teoría Con explicaciones Que surgen en el lenguaje Inventan mundo en el lenguaje Inventan futuro y presente Y pasado, digamos Si tú ves el pasado y el futuro Ahora la pandemia Lo sabemos bien No son en sí mismos Tienen que ver Con las circunstancias Del presente Cómo vivimos Cómo sentimos Cómo hacemos el presente ¿Cuántas personas No cambiaron sus planes Porque cambió la pandemia? Entonces el futuro Cambió Porque cambió el presente Va a ir cambiando En la medida Que el presente Vaya cambiando Pero si tú te atrapas En teoría En teorías Que te especifican un futuro Te tratan de especificar Incluso un pasado Tú pierdes la capacidad De autonomía Sobre todo si te apegas A esas teorías Entonces el trabajo Del doctor El tema del lenguaje Es súper importante Porque después empieza Hay un clivaje Entonces cuando él Entonces cuando él Habla de estas cosas Lo habla Desde un profundo Entendimiento De cómo operar Los seres vivos Y los seres humanos En particular Y no desde una Opinión filosófica Aunque se le escucha Y se le pega Mucho por eso Eso es muy interesante Bueno tú Tocaste varios puntos Que bueno Ya llegamos al final Del programa No puedo seguir preguntando Pero si se nos pasó Volando el tiempo Pero sí El tema por ejemplo De los tiempos Es súper interesante Porque claro A veces uno No se detiene a pensar En que Claro por ejemplo Mi perrito Mi gatito No piensan en el pasado Y en el futuro Entonces no tienen planes Para mañana Ellos no están pensando Ah voy a hacer esto Esto otro Entonces no van a sufrir Angustias O lo que no ha pasado Yo creo a todo el mundo Literalmente A todo el mundo Desde el 2019 hasta ahora Al final del 2019 Con la pandemia Yo creo que todas Y todos cambiamos Nuestros planes O sea No imaginábamos Haciendo cualquier cosa Realmente se produce Con consecuencias Y el tema de la reflexión Que yo creo que Por eso se lo escuché Ya en sus últimas charlas Por lo menos Que tení la oportunidad De ver Que también La están dando en televisión También En el canal De la Universidad de Chile Este canal experimental Que hay Que es abierto Para quienes no saben Ahí hay charlas De realmente profesor Que pueden verla Y siempre el día más Eso finalmente Es algo que parece Súper simple Pero es tan complejo La vez que el tema De la reflexión De ver ya En el fondo Nos llama a pensar En qué es lo esencial Lo que no también Un poco volviendo A nuestra No perder vista Finalmente Que somos seres vivos Y nos lleva a nuestras cosas Más profundas en realidad Y dejar de lado Las cosas de repente De las cuales nos enredamos Y eso es lo fundamental Simón se nos pasó Pero volando el tiempo Me quedé De verdad aquí Con un montón de preguntas Anotadas para hacerte Gracias No, este es un temazo Esto fue una súper Mínima pincelada Lo que conversamos hoy día En estos 20 minutos Sobre producción maturana Así que te quiero agradecer Un millón Por tu tiempo esta mañana Yo sé que te estás súper Ocupada con el doctorado Te deseo lo mejor Y te dejo invitado Para que podamos conversar Nuevamente En radio universitaria Muchas gracias Marcela Y bueno Cualquier cosa También contacto No, muchas gracias Pero sería interesante Para los que están escuchando No, de todas formas Como te digo Esto fue una pincelada Así que espero Que quieran estar escuchando Y que a lo mejor No conocen tanto El trabajo De la doctora maturana Y hay que quedar Con algunas quietudes Y ganas de revisar Así que Sí, atrévanse a escuchar A no quedarse En la primera impresión Profundizar Venlo en su vida cotidiana Digamos Todo ese tipo de cosas Son importantes Estimados auditorios Ya conversamos Con Simón Ramírez Él es biólogo Él es estudiante Del doctorado De psicología experimental En la Universidad de Chile Y conversamos A grandes rasgos Una pincelada Acerca del legado Un poco del doctor Humberto Maturana Una gran luz En la ciencia Que nos dejó Hace un par de semanas Así que Quisimos hacer una especie De homenaje Y también conversar Un poquito acerca De cuál es su Su gran legado Para la humanidad ¿Por qué no decirlo así? Así que recuerden Que estamos cada martes Y jueves A las 8 de la mañana Por la 94.5 En su radio universitaria Y estamos en todas Las redes sociales En arroba Ciencias ULS Así que les dejo Un abrazo Y que tengan una muy buena semana La Facultad de Ciencias De la Universidad de la Serena Presentó ULS De la Tierra al Universo Porque el conocimiento científico Nos pertenece a todas y a todos Y una persona informada Es una persona más empoderada Por media hora Hemos conocido Investigadores de nuestra región Y cómo su trabajo Puede mejorar Nuestro día a día En Radio Universitaria FM 94.5 Hemos presentado ULS De la Tierra al Universo Este programa Este programa Es grabado En los estudios De Radio Universitaria FM Y editado por profesionales De la misma radio emisora Cuyo objetivo Es Vincular El quehacer De la Universidad de la Serena Con la comunidad regional Respondiendo también Al interés De contar Con un medio De comunicación Que releve La labor De la institución En los ámbitos De la docencia La investigación Y la vinculación Con el medio Las opiniones vertidas En este programa Son de exclusiva responsabilidad De quienes Las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento Ni la línea editorial De esta emisora Y o De la Universidad De la Serena De la Universidad